Nativos de Lira, entre el 20 al 27 de julio, se lo habíamos advertido a los nativos de Lira desde hace más o menos 20 días un mes. Organización, eficacia y eficiencia, ustedes hacen muchas cosas al mismo tiempo y de todo lo que hacen difícilmente terminan algo y concretan en algo. En este momento tiene una montaña de quehaceres y de responsabilidades que deben comenzar a realizar y a organizar. La mejor sugerencia por nativos de Lira es pare, deténgase y analice con cuidado dónde va a comenzar otra vez a construir. Pero en lugar de colocarse más problemas, traten por todos los medios de organizar lo que tiene. Y para organizar muy bien lo que tiene, pues busque ayudantes. No amarre todo, no coja todo, como decía la abuela bruja, el que mucho abarca, poco aprieta. Nativos de Lira, esa sobredosis de energía, trate de canalizarla o de lo contrario va a vivir una semana de muchísimos altibajos y muy complicada con esta fase de luna. Y en la medida en que vamos a hacer la noche plenilunio, pues más difícil va a ser. Económicamente estable, usted puede tener mucho más si se organiza, podría crecer mucho más económicamente. Afectivamente hablando, sea sincero, sea sincera y aclare la situación con su pareja, para evitar que esa misma desorganización que usted tiene en su vida, se transfiera a su relación pareja. Y eso lo único que va a hacer es desestabilizar absolutamente todo. Nativos de Lira, el arpa de Orfeo, hay que armonizarla. Bienvenidos a Radio Cronos, una experiencia donde se toca el alma. Un saludo para quienes están en sintonía a esta hora en www.radiocronos.com.com Una invitación para toda la gente que escucha este programa, durante esta semana antesala de una increíble experiencia cósmica como será el próximo eclipse, llega el libro La Magia de la Fecundidad de la Mujer y la Luna. La Magia de Selene, viene con algunos regalos para uno de los rituales que se realizan durante la temporada del otoño, conocido como el Mabón. A través de nuestras sedes, puede encontrarlo, puede adquirirlo. Y la invitación para que usted ingrese a nuestro canal de YouTube, igual a nuestras redes sociales, esté interconectado con este mundo mágico. El oráculo los días lunes, el día martes mundo de misterio, El miércoles, Escuela de la Magia, Jueves, Encuentros con Cadaicha, Y el día viernes, Familia. Una invitación para que usted permanezca unido. A través de www.radiocronos.com.co Toca el alma.